Si veo a un bostito, me quedo en la mitad. Y si veo a usted para mi madre, ya me voy a ir de caer. Hay un referencia chino que dice, cuando veas agua, debe recordar a la muerte. Y no podemos salir hoy aquí de este acto sin recordar y agradecer de nuevo a los profesores todo el trabajo que han hecho con nosotros. Solo ellos saben cómo entramos en cinco años y cómo salimos. Y desde luego hay que extender el agradecimiento a aquellos que hacen posible que Villanueva funcione así de día. Me refiero al personal docente, por el que gracias al cuidado y a la buena gestión en todas sus tareas, hemos podido disponer de los mejores servicios. A las bibliotecarias, que nos han ayudado a ampliar y facilitar nuestro estudio. A los informáticos, de los que también hemos sido amigos. A Capellán, por su constancia, sobre todo en este último año con motivo de la formada mundial de la juventud en Madrid. Y al equipo de Villanueva-Solidaria, que gracias a sus proyectos humanitarios, tanta ayuda proporciona a los que más lo necesitan. A todos vosotros y muchas gracias. No sé bien qué camino sigue el pensamiento, pero cuando me puse a redactar estas frases, acabé pensando en los que nos rodamos ahora. Os imaginaba a todos vosotros, queridos compañeros, pero con 25 años más. Algunos estabais casados, con hijos. Otros pasáis momentos duros. Y allí estaba uno con un polvo en medio blanco y pensando en el entrañable que debe ser verse después de tantos años. Alguno ya con sus ganas y sus barriguitas, comentando estos momentos que ya acaban. Ojalá que todos estos sueños se cumplan y que podamos seguir apoyándonos como estaba. Confío plenamente en que todos intentaremos quedar con frecuente para no perder el contacto. Porque, aunque sé que no es cierto, o incluso un poco injusto, lo que pienso en estos momentos es que lo mejor de la carrera soy vosotros. Winston Churchill definía el liderazgo como el arte de avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Durante la carrera hemos hecho grandes esfuerzos. Hemos tenido algún que otro fracaso al que nos hemos ido sobreponiendo con el objetivo de diferenciarnos como Dios manda en busca de la excelencia. Ahora nos toca lo realmente importante. Porque no debemos olvidar que en el fondo todo en tiene favor. La verdad es que no es el mejor momento para salir a buscar trabajo. Seguro que es más fácil indignarse y no hacer nada. Por eso nuestro reto empieza hoy. Ya tendremos tiempo para todo lo que más. Como profesionales del derecho podemos empezar a incluir en el mundo con entusiasmo y ilusión. Somos personas preparadas y jóvenes. No tenemos nada que perder. Por eso es el mejor momento para abriernos a vivir lo que realmente nos gusta a cada uno y luchar por conseguirlo. Estoy convencido de que todos nosotros seguiremos en esa dirección. Y que entre las copas de Navidad que organizamos todos los años, la asociación de antiguos alumnos o algún día normal en la que os animo a participar y las veces que nos cruzamos en el futuro con motivo de nuestra amistad y con asuntos profesionales, siempre estaremos ayudándonos como lo que hemos hecho estos años. Eso es lo que tenemos que esperar a cada uno de nosotros. Y como he prometido que iba a ser breve, solo me queda deciros. Contacto conmigo para todo, para siempre. Muchas gracias y tenernos buenos días. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Nunca hemos sentido que fueran ustedes ajenos. Porque yo percebo que son ustedes computense y no se olviden de la universidad computense. En el diploma que damos aquí a los alumnos, y que es un hermoso diploma, que está en esa lengua en la que todos pensamos sin saber lo que es el latín, hablamos como saben ustedes, no es el latín lugar, latín corrupto, pues en esa lengua, la última frase, después de desear fortuna y salud a quien recibe el diploma, la última frase que a mí me parece maravillosa, dice, si vales, mater vale, si vales, el alma mater vale, si triunfas, la universidad triunfa contigo. Como estoy seguro que ustedes triunfarán, a pesar de las malas situaciones actuales, a pesar de las dificultades en el mundo de la justicia, a pesar de todo, como estoy seguro que triunfarán, la universidad computense, el centro universitario de Villanueva, triunfarán con ustedes. Mucha suerte y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!